Música Una espesa niebla descubrió mi paraíso Y los frutos del amor vieron morir a su árbol Y vuelvo a revivir la sensación de perderte en cada encuentro y hallarte en mi dolor Hoy mis montañas me hicieron cerrar y mis rechis me dejan tan depuesto Y ya no le temo a las alturas Menos alérdico que crece entre los dos Música Al caer la noche va cambiando de matiz Y me rindo ante su encanto que se apodera de mi Misteriosa niebla que hoy cubrió mi cielo gris Va poniendo brillos para que no estés aquí Ya no voy Hoy mis montañas hicieron cerrar Y mis montañas me dejaron tan depuesto Ya no le tengo a las alturas Y menos alérdico que crece entre los dos ¡Gracias! ¡Gracias!